Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los hombres Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Al fin estaban frente al traidor criminal Pero éste dominaba la situación Ayudado por los nativos de la isla Quienes estaban dispuestos a obedecer Las órdenes del astuto árabe Lo ofrecito, Pobres Fue usted muy hábil Para engañarnos a todos Nos hizo creer en su lealtad Y le ayudamos en todo este largo viaje Iniciado hace meses en el Japón Sí, es verdad, Calimán Sus cervezas fueron muy valiosos Creo que sólo usted pudo haber vencido Los obstáculos y peligros Que surgieron a nuestro paso Custodiando al pequeño Abel Karan Futuro rey de Kibu ¿Y dónde está el muchacho? No se preocupe por él Está salvo y cerca de aquí Esperando mis órdenes Para reanudar nuestro viaje De retorno a la lejana patria Domina su voluntad Por medio de un embrujo, ¿verdad? Lo sabe todo Todo, sí Encontramos su rastro en los pantanos Descubrimos al brujo Que le ayudó a un muerto Con una traicionera herida en el viento Ay, el pobre de Cusakey Sabemos que usted domina al pequeño Abel Por medio del embrujo Pero escuche, Boris Su plan no podrá triunfar Terminará por caer en sus propias trampas Y entonces No tendré compasión de usted Lo sabe todo ¿Calimán? Sí, es verdad que domino al pequeño Abel Por medio de un misterioso embrujo Su voluntad Está sometida a la mía Hará todo Todo lo que le ordene Y usted Ustedes no me verán para contarlo Le habrán informado Que los nativos de la isla Los consideran peligrosos Si han decidido eliminarlos Usted, Calimán Será utilizado como trampa humana En la fiesta de los tiburones Tenga cuidado, Boris Sé defenderme Y en cuanto al muchacho Y a la hermosa Limpo Yo mismo Me encargaré de ellos Nadie quedará como testigo De mis actos Y una vez que todo haya pasado Abandonaré la isla El pequeño Abel y yo Reanudaremos el viaje Rumbo a nuestra lejana patria Y lo demás será olvidado Usted está loco, Boris No podrá terminar esta aventura fácilmente Algo fallará ¡Nada! Todo está calculado Podré regresar tranquilamente a Kiwi Y nadie sabrá Lo que ocurrió en esta isla ¿Se olvida de los nativos? De los enviados del gobierno de Kiwi Ellos ya saben de su traición Saben que usted escapó Llevándose prisionero al pequeño Abel ¿Cómo lo justificará Cuando regrese Kiwi? No será ningún problema Les diré Que me vi precisado Escapar aquella tarde Porque La vida del pequeño Abel Estaba en peligro Y mi mejor recomendación Será llegar con el muchacho Sano y salvo Descubrirán que está embrujado No, no Nadie puede descubrirlo El muchacho No muestra ningún síntoma De que está embrujado Y sometido a mis órdenes Todo su aspecto es Normal Nadie descubrirá Que lo tengo Bajo mi absoluto dominio Boris ¿Para quién trabaja usted? ¿Qué intereses tiene En todo este complot? Marlimpo Ahora puedo decérselo No trabajo Para nadie en especial Excepto Para mi propio beneficio ¿Qué dice? Usted es una vulgar delincuente Que mediante la promesa De un fuerte pago Se proponía matar al muchacho Yo en cambio Protejo al pequeño Bel Y regresaré con el sano Y salvo a Kiwi Se da cuenta Me ofrecerán grandes honores En mi patria Por haber custodiado Al pequeño soberano En este largo Y peligroso viaje Y nadie sabrá Que usted domina al muchacho Por medio de la brujería Y sin duda Que usted se propone Convertirse En el verdadero rey De Kiwi Teniendo toda la ayuda Del muchacho Exacto Calimán Pero eso solamente Ustedes y yo lo sabemos Después de esta noche Solo yo Solo yo El astuto árabe Mira autoritario al nativo Y señalando con la diestra Al pequeño Solín Y a la hermosa oriental Exclama Los guardias nativos Avanzan hacia los prisioneros Y Calimán El hombre increíble Piensa Bien Las circunstancias Me obligan a recurrir A mis poderes hipnóticos Practicaré un experimento De hipnosis Sobre Boris Dos guardias nativos Avanzan hacia el pequeño Solín Y la hermosa Limpo Obedeciendo la orden del jefe ¡Ame allí! ¡Sake! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Oh no! ¡No suétenme! ¡Sake! Los nativos les colocan Largos palos Que ensartados en sus brazos Inmovilizados por aldeanas Prácticamente los dejan Sin oportunidad A hacer resistencia Basta tan solo así Los largos palos Para alzar en vilo A los prisioneros Mientras Boris Sonríe burlón Será mejor Que no gasten Sus fuerzas inútilmente Tratando de liberarse ¡Ah! Con esos palos Atorados entre sus brazos Están totalmente en defensa ¡Canada! Juro que si salgo viva De todo esto ¡Lo mataré, Boris! ¡Lo mataré! ¡Qué escuede, madame! No tendrá oportunidad De hacerlo Al mismo tiempo Calimán permanece sereno Viendo como sus amigos Son inmovilizados Pero Va a poner un plan en acción Dominaré a Boris Por medio del hipnotismo Solo necesito Que venire fijamente A los ojos Un instante Y lo tendré Bajo mi dominio ¡Sáquen la mujer ¡Sáquen la mujer, muchachos! ¡Llénalos a Michosa! ¡Yo me encargaré de ellos Mientras ustedes Les ponen de Calimán! ¡Les advierto Que no deben confiarse Con ese hombre Pues es sumamente milagroso! ¡Lo llevaremos ahora mismo Al sacrificio! Boris Escúcheme Hagamos un pacto ¿Qué? ¿Un pacto? Sí, Boris Creo que si me escucha con atención Podremos llegar a un arreglo Y evitar la muerte de mis compañeros Y la mía ¿Un pacto entre usted y yo, Calimán? No lo necesito Aún no me ha escuchado ¡Ni me interesa! Tengo las cartas del triunfo en mis manos En este juego de la muerte Yo he salido triunfador Además, estoy seguro Que intentaría envolverme En alguna de sus tretas Es usted muy hábil Para confiarme, Calimán No pienso engañarlo, Boris Míreme a los ojos Míreme a los ojos Y se dará cuenta Que no hay ningún engaño En todo esto Míreme a los ojos Y descubrirá la verdad ¿Ah? ¿Sos ojos? Es que Ay, sus ojos Sus ojos brillan Intensamente Míreme fijamente A los ojos Y descubrirá Que solo quiero hacer Un pacto con usted Y terminar esta situación Ay, sus ojos Me producen Una sensación extraña ¡Ay, Calimán! ¡Ay, Calimán! Boris se tambalea Llevándose las manos Crispadas Hacia el rostro Abre los ojos Desmesuradamente Sin poderlos apartar Ya de Calimán Míreme fijamente No, 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 no No, no, no Sus ojos Tienen poder ectónico ¡Ay, me dominan! Es una orden, Boris Ya no puede apartar Sus ojos De los míos Lo tengo bajo Mi dominio Completo ¡No, no, no! ¡Maldito! ¡Debo resistir! ¡No, no, no! Boris queda paralizado Con gesto de angustia Y terror Reflejado en sus ojos Desmesurados Calimán Ha impuesto En unos segundos Su poder hipnótico Solín y Limpo Ven en ello Una esperanza De salvación El árabe Queda inmóvil Aterrado Y ahora Obedecerá A mis órdenes Porque su voluntad Ya no existe Porque ahora Yo tengo dominio Sobre su mente Los nativos Están desconcertados Pero el jefe En un acto de decisión Se lanza sobre Calimán Y... ¡Toma! Descarga un garrotazo En la frente de Calimán Y este se desploma Como fardo ¡Oh, Calimán! ¡Maldito salvaje! Le pegaste a traición ¡Quedarse quietos! O yo matarlos Zapalo ¡Quedarse quietos! En el acto Boris reacciona Al perder el sentido Calimán Se ha roto El experimento De hipnotismo Y el árabe Reacciona ¿Qué ha sucedido? De pronto sentí Que todo giraba A mi alrededor Cayó Me derrubía Pero que... ¿Tú sentirte ya bien? Sí, sí, pero... ¿Qué fue lo que sucedió? Lo último que recuerdo Es que los ojos de Calimán Brillaban inundanzamente Y que yo... Calimán Brujo Calimán Dominarte con brujería Sí, sí Ya lo entiendo Me estaba hipnotizando ¿No es eso? ¡Maldito! Me descuidé por un momento Olvidé su gran fuerza mental Y a punto estuvo de atraparme ¿Y yo pegarle En cabezas? Sí, sí Bien, bien hecho, amigo ¿Es esto lo justo Para evitar que Calimán Me dominara En su endiablado hipnotismo? ¡Cobardes! Calimán Les dará su merecido Me las pagarás Maldito árabe traidor ¡Gelancio! No quiero un grito más Ni una amenaza inútil Puedo matarlos ahora mismo Si colman mi paciencia Así es que mejor ¡Cierren la boca! ¡Se quieran vivir un poco más! Solín y Limpo Frucen los labios En gesto de furia contenida Mientras Boris avanza Hacia Calimán Quien yace tendido En el piso de la choza Sangrando de la frente A causa del brutal garrotazo Asestado por el nativo Ah Ahora es muy grave Vergroso, Calimán Un momento de descuido Estuvo a punto de provocar Que me dominaras Pero Ya no tendré compasión contigo Descarga un golpe Sobre Calimán Y luego ordena ¡Llévense al sacrificio! ¡Que a los tiburones Den cuenta de él! ¡Amai! ¡Seguirá! ¡Seguirá! Los nativos unen sus fuerzas Para levantar a Calimán desmayado Mientras otros se encargan De cargar al hermoso Limpo Y al pequeño Solín ¡Cobardes! ¡Asesinos! ¡Déjenme con Calimán! ¡Suélteme! ¡Voy! ¡Recuerden! ¡Si tengo una oportunidad ¡Los mataré! ¡Llévenselos! ¡Llévenselos! ¡Este será el último día de vida ¡Para ellos! ¡Llévenselos! 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 El sol del mediodía cae a plomo sobre las terzas playas de la isla Donde un solitario nativo toca monótono el tambor ritual El resto de sus compañeros están cerca de los riscos Iniciando una pagana ceremonia Que rememora los tiempos de sacrificios humanos Entre las tribus salvajes de la Malasia Las olas se estrellan con fuerza contra los riscos Como si el mar se hiciera cómplice de aquella extraña y sangrienta ceremonia En la cual Calimán va a ser sacrificado El hombre increíble Aún sin recobrar el sentido Es llevado hasta un sitio especial entre los riscos Donde el mar ha acabado entre las rocas una profunda fosa Donde las olas se revuelven entre espumas Surgen los cantos rituales de los isleños Y el sacerdote pagano Unta en el cuerpo del prisionero un extraño menjurje Que es parte del ritual Boris contempla el rito desde una roca Y sonríe burlón Perfecto Preparan a Calimán para el sacrificio Pronto lo dejarán atado entre las rocas Con el cuerpo sumergido en el agua Y dispuesto para que los tiburones Lleguen a destrozarlo Este es el final del hombre increíble Previamente los nativos han colocado Una serie de redes ocultas bajo el agua Entre los riscos Que permitirán el paso de los tiburones Para que lleguen hasta Calimán Pero después Quedarán atrapados en las redes Consumándose así el extraño ritual De la fiesta del tiburón El jefe de la aldea alza los brazos Y lanza un grito Que más ha asemejado el aullido de una fiera Y cesan los cantos El sacerdote pagano se retira del prisionero Calimán permanece fuertemente atado de las manos Con delgadas lianas que oprimen sus muñecas Está tendido boca arriba sobre las piedras Y los nativos le rodean Boris coloca un cigarrillo negro en sus labios Que dibujan una sonrisa burlona Perfecto Calimán está listo para el sacrificio Han ungido su cuerpo con estrellas menjurjes Que incitarán la voracidad de los tiburones Ahora lo meterán al agua Dejándolo medio cuerpo fuera Y atarán sus manos hasta las rocas Para dejarlo inmóvil Solo quedará a esperar a que los tiburones llegan a consumar El sacrificio Resuenan lúgubres, aterradoras e impresionantes Las voces de los nativos que alzan a Calimán en vilo Fuertemente atado de las muñecas A una orden del jefe dos nativos se lanzan al mar Cruzando la profunda fosa donde las olas se revuelven Llevan Un extremo de la liana Y sin perder tiempo la atan en un tronco bien firme entre los riscos Luego Los nativos que sostienen a Calimán en vilo Obedeciendo una orden del jefe ¡Cusagón! ¡Cusagón! Lo arrojan al mar Calimán se hunde momentáneamente entre las olas que se revuelven en los riscos Luego los isleños tiran de las lianas atadas a sus muñecas Y los sacan a flote ¡Cusagón! ¡Cusagón! ¡A tirón! ¡A tirón! El jefe dirige la acción Los demás obedecen la orden Atando el otro extremo de la liana a un tronco bien firme entre las rocas Con fuerza jalan de las lianas atadas a las muñecas de Calimán Hasta lograr que éste quede flotando entre las olas con medio cuerpo hundido en el agua Y los brazos estirados al máximo Abierto en forma de cruz Sostenido por las lianas atadas entre las rocas Los nativos efectúan aquella operación con gran destreza Los extremos de las lianas quedan bien atados en los palos Y así Calimán queda colocado en posición de sacrificio Sin recobrar aún el sentido Permanece medio cuerpo bajo el agua Estirado de brazos en cuyas muñecas Está fuertemente atada a las lianas No hay modo de que escape Pues no tiene oportunidad de movimiento Y las olas se estrellan contra su cuerpo Cubriéndolo a intervalos Y luego apareciendo de nuevo entre la espuma Los nativos empiezan a alejarse de aquel lugar Entonando sus cantos rituales Mientras Calimán queda colocado en el sitio exacto del sacrificio Y el jefe de la aldea se acerca a Boris Cumplir tu deseo Calimán estar listo para fiesta de tiburón Cuando despertar Ya no poder salvarse Sí Lo he visto Pero dime Calimán es fuerte ¿No crees que pueda romper las lianas que lo apresionan? Lianas ser muy fuertes Resistir fuerza de elefante Lianas hacerse más fuertes Con agua de mar Apretarse más fuertes Sí, comprendo El agua y el sol Harán que las lianas se aprieten Teniendo más resistencia todavía Sí Calimán, tratar de romperlas Primero cortarse manos que romper lianas Calimán Estar listo para morir Los nativos revisan la serie de redes ocultas entre los riscos Se cercioran De que permitirán la entrada a los tiburones A través de aquel estrecho canal de gran profundidad Rumbo al sitio donde se encuentra el prisionero Boris y el jefe de la aldea Observan a los nativos desde lo alto de una roca Espero que las redes funcionen bien Redes ser buenas Redes Dejar entrar tiburones Pero no dejar salir tiburones Comprendo Los escualos Entrarán por el profundo canal en busca de su fresa Una vez que devoren al prisionero Querrán regresar y entonces quedarán atrapados en las redes Sí Tiburones quedar en trampas Pero dime ¿Estás seguro que los tiburones llegarán hasta el prisionero? Sí Gran brujo de aldea Untar cuerpo de calimán con aceite de pescado rancia Oler mucho Tiburones olfatear y sentir hambre ¡Oh, perfecto! El olor nauseabundo despertará la voracidad de los tiburones Que se lanzarán enloquecidos sobre su fresa ¡Mirad! ¡Mirad allá! El nativo señala hacia el mar Y Boris descubre varias canoas tripuladas por nativos Que arrojan algo al océano ¿Qué hacen? ¡Arrojan algo al agua! Hermanos, echar pedazos de pescado crudo Sangrande Eso, servir para atraer tiburones ¡Oh, muy ingenioso! Eso servirá para que los tiburones se acerquen a los riscos Luego, una vez despertada su hambre Olfatearán el cuerpo de calimán Entrarán por el canal Y destrozarán a calimán ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuándo llegarán? Tiburones llegar cuando sol se oculte Tiburones atacar noche ¡Noche! ¡Ah, perfecto! Será divertido ver la angustia y terror de Calimán Cuando descubra que será atacado por los tiburones ¡Asesinos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo podrá salvarse Calimán de aquel mortal peligro? ¿Cómo evitar el ataque de los tiburones? ¿Boris logrará escapar llevándose al pequeño Abel? ¿Qué suerte les espera a Solín y a Limpo? ¡Calimán! En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa